Con la parte externa, ¿verdad? No tenemos la tendencia a ver esto. Es una hipótesis, pero nosotros no podemos asegurar las cosas. ¿Saben por qué? Porque no se conoce escritura inca, ¿verdad? ¿Y en base a qué tenemos conocimientos? En base a las crónicas. Habían cronistas mestizos y cronistas europeos. Cada uno lo explica a su manera. ¿Qué dicen algunos especialistas? Que posiblemente había otras locas de esta manera, con esta misma figura. Y unidos con aleaciones metálicas. Ellos ya conocían las aleaciones metálicas. Probabilidad. ¿Saben por qué es de aleaciones metálicas, señores? Ustedes me dicen, ¿y cómo han logrado esta perfección? Dentro del Museo Inca se han conocido estos instrumentos. Miren, tenemos a esta piedra, que es la jihuaya, una hematita. 70% de hierro. Ferro, claro. Hematita es muy resistente. Y con eso hacían mediante el desgaste. Si yo agarro esta piedra, le echo agua, encima le echo arena, y después lo... Para ellos, lo más importante no era cuánto tiempo se demorase. La importancia de ellos era lograr la perfección de este trabajo, porque ellos eran muy creyentes. Estas son aleaciones metálicas. Gracias. Gracias.